Todos estarían reunidos por Muta una noticia. En vista de estos eventos inesperado, como seguramente todos entenderán, debemos poner la situación bajo control cuanto antes y garantizar la seguridad de las víctimas del desastre. Yo, el primer ministro del gobierno interino Shibuya, Seiichiro Muta, como jefe de la administración, he decidido cooperar con revisiones, la gente del futuro, y Mutenstein su gran inventos luego de un intenso debate, Milo estaría sorprendida esto debe ser estupidez. Lili y Supreman X no podía creerlo que Mutenstein estaría este mundo y no solo eso también estaría con revisiones. ¿Con revisiones? Diría Daisuke, ¿en serio? Diría Keisaku sorprendido, ¿debemos cooperar? ¿No son el enemigo? Marimari estaría confundida, ¿cuándo decidieron esto? Diría Izumi, me lo dijeron anoche. Parece que revisiones se contactó directamente, diría seriamente Kuroiwa, por esto, ahora podemos negociar con ellos el envío de todas las víctimas del desastre de Shibuya a su época original, el año 2017, algunos personas estarían felicitándolo Muta. Maravilloso. Si triunfa, alcalde Muta, su nombre pasará a la historia. Milo reclamaría, es imposible que ellos negocien. ¿Acabarán aprovechándose de ustedes? Estoy acuerdo con ella. No sé cómo son revisiones pero Mutenstein no se puede confiar, diría Lilliton no enojada por Muta estaba haciendo, Supreman X golpeado la mesa, escucha alcalde Muta. Mutenstein está engañando a si hizo lo mismo nuestra amiga en Genetic City, por favor deben creer en el Ra. Muta interrumpe, señorita Milo. ¿Usted también es una persona del futuro, no? ¿Y cuando ustedes dos cómo puede hablar así a Mutenstein? Es buena persona las personas de nuestra época tomaremos nuestras decisiones. Además, no tienen evidencia que nos permita creerlos, además, como parte del trato, entregaremos un sistema de combate anti-revisiones, los marionetas, a Mutenstein y revisiones, los estudiantes estarían sorprendidos. Entonces, comenzaremos con el proceso, empezando por el primer grupo a repatriar. Para la primera repatriación, Keisaku Asano. Regresar con su madre, pasaría como la historia original hasta que Daisuke se encontraría. Déjame presentarme. Mi apellido es Nico. Soy de Laos. Mi nombre es Sugar. Creo que en esta época debería llamarme Nichol Asato. ¿Qué? ¿Un perro? ¿Un robot? Daisuke sorprendido, una persona creo solo una forma temporal. ¿Un cuerpo de comunicación remota, joven, una persona? Estaría confundido, cierto quiero presentarte uno importante de nuestro socio, de repente alguien se puso enfrente de Daisuke. Daisuke estaría sorprendido. Mucho gusto conocerte, me llamo Mutenstein, y él es miembro de Revisiones. Malditos. Daisuke intentaría golpear a Mutenstein pero una criatura apareció empujando Daisuke cayendo suelo. Cuidado son unos de mi creación es mi protección. Revisiones, yo, te ofrecemos regresar al año 2017. Aún así, ustedes... ¿Qué? ¿Dices que ustedes nos trajeron? Así es. Pero para salvar a la humanidad. Mucha gente murió por su culpa. Lo lamento. Me disculpó por eso. Algunos de los nuestros actuaron por su cuenta. No voy a creerme eso. De cualquier forma, estamos de tu lado. ¿No me crees, joven? Solo le creeré a Milo y Lily, Superman X. Mutenstein estaría sorprendido y estaría su pensamiento. ¿Qué? Impresionante Lily y Superman X están en este mundo igual que yo, ya veo. Entonces, ¿está Milo es agente del Ra? Ya veo. Joven, en ese caso, ¿sabes qué arma del Ra es? Milo no está diciendo la verdad o sí. ¿Mutenstein y Nicolás se marcharía y dejando a Daisuke que estaría su pensamiento?